Me han notificado formalmente, internamente por parte del organismo, también se han notificado a los funcionarios actuantes en esta maniobra. Es contundente la prueba, efectivamente, de que, como bien vos dices, el organismo se ve perjudicado en cuanto a la imagen y a la impronta que queremos también trasladar, ¿no es cierto?, en esta nueva gestión, donde tenemos que tener un organismo transparente, que somos inflexibles cuando existe un caso de corrupción, especialmente cuando se perjudica a nuestros principales beneficiarios, que son jubilados y pensionados. Como ya sabemos, la causa anterior, hubo un perjuicio económico al ANSES, a las arcas de la seguridad social. En este caso, no hubo un perjuicio económico al ANSES, sí en cuanto a la imagen, pero sí a los beneficiarios, a quienes aparentemente y a través de intermediarios se cobraba alguna suma de dinero para acortar el recorrido normal, que la normativa a nosotros nos establece para otorgar los créditos ANSES. Primero hay que remarcar que el préstamo ANSES para jubilados y pensionados es a través de un turno, y ese turno tiene que venir el beneficiario y realizarlo de manera personal con su DNI en cualquiera de las oficinas de ANSES, son personales y eso no hay otra forma de realizarlo, así que también por eso en cualquier caso donde se prometa cualquier forma expresa o más abreviada de la que el organismo ofrece, está no solamente avalando este tipo de conductas, sino que lamentablemente implica que hay algún funcionario y operador de ANSES infiel que está vulnerando esta normativa. Lo que me ha pedido el organismo desde el inicio de esta gestión es que seamos inflexibles en todo lo que tiene que ver con incumplimientos normativos, tanto de normativa legal como del circuito normativo en cuanto al procedimiento interno para otorgar los beneficios. Lamentablemente esto ensucia una vez más a una gran cantidad de trabajadores que son honestos, que día a día vienen a trabajar, pero siempre con transparencia y con claridad para echar luz y ordenar eso para poder lograr lo que es el objetivo de todos y es que el verdadero beneficiario pueda realizar su trámite en tiempo, en forma, en el horario estipulado y la única forma que tenemos para cumplir con ese objetivo es despejando las dudas y también corrigiendo esos desvíos. Gracias. 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 Gracias.